Esta mañana en las instalaciones de la zona militar número 11 en Guadalupe, Zacatecas, fue despedido el general brigadier José Silvestre Urzúa Padilla, comisario de la Guardia Nacional, asesinado ayer. En una ceremonia privada fue reconocido por su labor dentro de la corporación. Después sus restos fueron llevados al aeropuerto internacional de Calera para ser traídos aquí, a la Ciudad de México, donde ya su cuerpo llegó. Llegó cerca de las 9.50 de la noche a las instalaciones de la Sedena. Llegó en una carroza. Será homenajeado en el velatorio militar Lomas de Sotelo. Estará ahí el secretario de la Defensa Nacional, el general Luis Cresencio Sandoval, el comandante de la Guardia Nacional, el general Luis Rodríguez Bucio y, por supuesto, otros elementos militares. Por lo pronto está ahí esperando a que comience este homenaje. El presidente lamentó esta mañana el asesinato del general y aseguró que los responsables ya fueron identificados. Quiero lamentar mucho el fallecimiento, el asesinato del general brigadier José Silvestre Urzúa Padilla, coordinador estatal de la Guardia Nacional en Zacatecas. Se decidió llevar a cabo un operativo en el municipio de Pinos, Zacatecas, y él fue encabezando este operativo. Él bajó de la camioneta, le tiraron, lo hirieron, se llevó al hospital y falleció. Ya se tiene identificado a los dirigentes responsables, los que ordenaron la agresión, porque también se tienen detenidos. El asesinato de un general no se registraba desde el 2009, cuando mataron, fue directo, cuando mataron de 11 balazos al general de brigada Mauro Enrique Tello en Cancún, Quintana Roo. ¿Qué pasó ayer en Zacatecas? Según el fiscal Francisco Murillo, en una primera acción, el general José Silvestre Urzúa Padilla participó en un operativo para detener a tres policías municipales de Pinos, identificados como Arturo Emanuel y Tomás, acusados de secuestro. Después, el general participó en la ejecución de tres órdenes de cateo, una en la capital y dos en el municipio de Pinos, donde localizaron el cuerpo de un hombre calcinado. En una tercera acción, ahí mismo en Pinos, en la comunidad de Los Conos, implementaron un operativo que el general encabezó para detener a posibles criminales. Fue entonces cuando el general Brigadier y sus elementos fueron atacados por delincuentes y al responder la agresión abatieron a uno de ellos. Minutos después, a diez kilómetros de ahí, en la comunidad de Jaltomate, el general y sus elementos volvieron a ser atacados. Un delincuente se ocultó en lo alto de un árbol, desde donde disparó contra el general, dejándolo malherido, por lo que fue trasladado en helicóptero a un hospital donde murió. La autoridad informó que el responsable fue abatido, mientras dos elementos de la Comisión Antisecuestros, un militar y un policía, resultaron heridos. Además, tras el ataque, detuvieron a dos hombres y a una mujer. Justamente esta noche se realiza la audiencia en la Fiscalía General de la República de estos tres sujetos, de los detenidos, mientras los policías municipales de Pinos, detenidos ayer acusados por secuestro, fueron vinculados ya a proceso por secuestro agravado y quedarán recluidos en el penal de Cieneguillas, lo que dure la investigación complementaria. Gracias.